No, 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 para mi nos equivocamos Bueno Pau, hay que poner un poquito de diversión Venimos, ¿cuánto hace caminando? ¿Qué pasó? Para mi nos equivocamos de lugar ¿Pero cómo nos vamos a equivocar? Ahora estamos re cerca Y por eso te digo, tanto que caminamos ya estamos cerquita Para mi vamos a llegar Al carnaval hay que llegar ¡Ay! Hay que llegar, para mi llegamos ¡Mirá Pau! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Qué lindo! Amigos, estamos en Asencamp En el carnaval de la provincia ¡Mirá, le aprecio espectacular! ¡Uuuh! ¿Está todo se enero todavía? Porque con todo lo que patea para mi A ver, sí, el 14, el 14 ¡Llegamos a la inaugura! ¡Vamos! ¿Arrancamos? ¿Entramos? Con ustedes, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Oh, Silvia! ¡Llegó el día! Llegó el gran día esperado Acá estamos Disfrutando de lo que es el carnaval Y Asencampo Bueno, contanos Cómo arrancó todo Veo que en cuanto a gente Colmó las expectativas Muchísimas Mirá, sí La verdad que Estamos súper felices Porque, bueno Ha colmado toda nuestra expectativa Además Nosotros ya lo veníamos viendo Este año Estuvimos muy bien En publicidad y demás Y bueno Ustedes lo están viendo Arrancó con todo Y bueno Vamos a tener una noche Toclacular para eso Te promongo un desafío Sí Agarrar uno del público Que está ahí afuera Y bailar un ratito acá ¿Te parece? Dicen que las chicas de Maromás Son las más simpáticas Y quieren bailar con alguien Dale, vení Dale, vení Ahora sí Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Este es María Bailando el liderazgo En el carro ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué tal? Las chicas de Maromás ¿Por qué venís con los bienes de arriba? ¿No querés que te vea? Uno es un poco, a veces, tímido. ¿Qué ha probado el toque? ¡Vale! ¡Vamos a manejar el ritmo del carnaval, señores! ¿Contando bajar los músicos? ¡Los músicos dependen de mí, señores! ¡Me presta con el fuego! ¡Vamos, alíbalo! ¡Una enseñarme! ¿Ahí está bien o no? ¡A ver! ¿Prendió? ¡Ya hice mi obra de bien! ¡Ahí va! Sí, amigos, amigas, acá estamos en Buenas Noches y, obviamente, compartiendo una muy buena noche en el carnaval Leasing con el calor, el calor de la gente. ¡Hola, amigo! ¿Cómo andás? ¡Todo bien! ¡En el medio de la tribuna! ¡Bien! ¡Ni hablás! ¡No, no! ¡Si esta no es la Maru! ¡La Maru! ¿Dónde está? ¡Vamos todos! ¡Ole! ¡Hola, hola! ¡Si esta no es la Maru! ¡La Maru! ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Martín Elis ya dentro de los carnavales pero yo me pregunté ¿Qué se hace antes de la escena? Porque aquí es una casa donde la gente de las comparsas de los carnavales se están preparando para salir escena. ¡Hola, Mariela! ¿Cómo te va? ¡Hola! ¿Cómo está? Te vi el cartelito que decía Mariela. ¿Cómo estás? ¿Contenta? ¡Contenta! Bueno, mucho trabajo, ¿no? ¡Si! Mucho trabajo. ¿Vos sos la que arma el choripán? ¡Si! ¡Perfecto! Me dijeron que es como el protagonista de la noche por los choripanes que hace. ¿Cuál es el secreto? Arrimarle juego. ¿Mantenerlo? ¿Cuidarlo? ¡Perfecto! Escúchame, somos tres nosotros. ¿Tienes tres choripanes para tramitar? Tienes que pedirlos allá adelante. A ver, vení, hacerme la aguante vos que sos capo acá, vení. Mariela, Mariela, mirá lo que dice el amigo acá que me va a dar tres choripanes que no te enoje, eh. ¿Te va a enojar, no? Sí. Dice que no se enoja. ¡Listo! Está cosedito, ¿no? ¡Buenísimo! Mirá. ¿Ese es el más grande? ¡Ese es el más grande! Ese es para mí, eh. Los otros no los pichones. Ahí estamos. Gracias, hasta luego. Vamos con los choris. ¡Hola! ¿Cómo va eso? ¡Hola! ¿Mucho laboro? Sí, la verdad que ahora nos están atormentando. ¿Te puedo dar una manito? ¿Eh? ¿Puedo ayudar? Dale. Dale, vos decime, yo te ayudo, oh. Dale, a ver. ¿Con espuma o sin espuma? Sin espuma. Sin espumita. Pará, me falta un poquito más. Ahí está. Ahí está, mirá. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Ustedes bien? Disfrutarla. Ahí se va la señorita con su cerveza. ¡Oh, magia! Se convierta en carnaval. ¡Chicas, chicas, chicas! Hagamos, hagamos una cosa. Hagamos la cambraza y ponen el piso y todos saltamos. ¿Qué bien? La quisieron recién. Solo te pido que te vuelvas de verdad. Y que el silencio se convierta en carnaval. ¡Oh, magia! Amigo, ¿te tocó la más difícil o la más fácil? ¿Cómo es? Sí, la más fácil hasta ahora. ¿La más difícil es bailar? La más difícil es bailar. O ir allá arriba. Bueno, ¿cómo funciona esto? Acuérdeme. ¿Vamos manejando a que salga brechito? Claro. Presiona las dos. Vamos de adelante. Ahí la manejamos. Pero hay que aprobar. Sí, ¿te gusta lo que te gusta? ¡Está bueno! ¡Es fácil esto! ¡Es fácil mamá! ¡Está bueno! Bueno, las chicas ya se están cambiando. Y miren lo que encontré. Un traje para venir a disfrutar desde adentro. Vivir desde adentro como es el carnaval de Asingham. Vamos a ver qué sale, chicos. ¡Cala, chicas! Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo lo que te ensena a vivir, lo que millones no se animan a decir... Gracias.